Vale, pues aquí estamos, aquí subiós, subiós no, me acabo de bajar, paso de eso, vamos a ver si utilizamos el vehículo este que hay aquí cerca, o que debería estar, para llegar a una de las lanchas que hay en la costa. Creo que ese coche tiene que funcionar, ojalá hay, vale, vale, roca, mira, clavos, vale, para arriba, vámonos. Mira que le cuesta girar cuando arrancas el coche. Quita, hombre. Bueno. ¡Va, Rimes! ¿Tú de dónde sales? Ah, mira, la cueva esta. Está bien. Bueno, no sé si, igual si libero la cueva de zombies conseguimos algo. Es más alta o colorada. Vale. Vale. Es posible que solo quede uno. Queballs! LAINì! ¡No! Jolene. VAMOS! FAMOS! VAMOS! Vale, hueva limpia, modificador de veneno, buena vara. Una bateria, y pala dañina, y que las palas las carga el diablo. Ahora si, me la iba a dejar, la vara. Que es esto, la vara le pega mil patas. Vale, bien, rotita, buena buena. Pues ya hemos liberado, cuanta que si. Bueno, estupendo, ya tenemos barca. Atax, apsi. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale, vale. Estoy debajo del agua. Vale, vale. Fatal eh, lo he hecho fatal. Voy a dejar la barca sin potencia. Bueno. Lo sacamos y seguimos. Estamos ya cerquita. Ah, este es un sitio, ¿no? No sé. Pues ya estamos aquí. Por aquí no es, hay que seguir. Esta, esta la otra. Muy buenas. Muy buenas, Milla. Te traigo comidilla. Claro que sí. Tú ahí, ¿te quedas de pie? No tienes nada más que hacer en tu vida que buscar comida. Dios, qué pedazo de hacha. No, al suelo no. Qué cojones, qué tiro. Sí, sí, lo que tú quieras. La palanca extenuante. Esta hacha, la vara débil. La vara que le den por saco. Ojo, ojo. Dónde está, dónde está el hacha. Este era el inventario. El inventario, aquí. Buah, pedazo de hacha. Voy a desequiparme las granadas que son una tentación. Pongo el palo de golf. Vamos a abrir el hacha. Me voy a jugar con el hacha. Investiga el bunker de los contrabandistas. Joder, venga, vale. Bueno. Sí, claro, te voy a traer una pistola. A menos que haya tres o cuatro, no te traigo ni una. ¿Qué te digo? Pues que sí. Vale. Pero tienes que tener cuidado. El lugar todo es mío. Vale, pues. Hemos traído la comida. Nos ha dado una misión interesante. Parece que vamos a entrar a algún sitio que hay armas. Entonces. Busca el campamento del interior. Eso parece ser sitio donde tenemos que ir. Misiones. Tenemos esta. Esta es la principal. Estamos haciendo misiones secundarias. Muy bien. Me apetece ver esta. Y luego ya si eso vamos a misiones secundarias. Pero bueno. De momento hacemos una pausa aquí. Y ya veremos lo que hacemos en el siguiente gameplay. Hasta la vista. Hasta la vista.